El problema del corazón del hombre siempre ha sido la avaricia, porque la gente que se proyecta siempre por el ámbito natural, material o materialista, siempre se va perfilando dejando a Dios a un lado. Cuando la gente se va por la avaricia, inmediatamente dejan a Dios a un lado, porque la avaricia es idolatría y nadie puede decir que sigue a Dios y es un idólatra, se sigue al uno, se sigue al otro. Entonces, es dándole, deificando o dándole preeminencia, prioridad a la riqueza y cuando el corazón del hombre se va o se afana por la riqueza, no tiene en cuenta a Dios, no lo tiene, porque para él el todo es la riqueza. Y por eso aquí dice, mirad y guardaos de toda avaricia. La proyección de la Biblia nos lleva siempre a lo espiritual. La proyección de la Biblia nos lleva siempre a la eternidad, a lo inmortal. Pero la proyección del mundo siempre nos lleva al materialismo, al afán, a la búsqueda de los placeres, de la vanidad, de tener y por el ansia de tener, descuidamos de verdad el fin por el cual el Señor vino a buscarnos. Y es lo que refleja todo el plan de salvación. Pero cuando nosotros, nuestro énfasis y toda nuestra vida se perfila por lo material, automáticamente nos caemos de lo espiritual. Entonces, cuán importante mirar que por dónde nos seguimos, por dónde nos trazamos, si lo que la Biblia nos dice o lo que el mundo nos está ofertando. Bueno, síguete por aquí. Si tú no te proyectas, si tú no consigues, no eres nadie en la vida. A veces nosotros le damos valor a lo que no debiéramos darle valor. Y a veces unas monedas y unos papeles le dan valor a las cosas de acuerdo a donde nosotros le pongamos el corazón. Si yo tengo deseo de comer, inmediatamente le doy el valor de cuánto vale y cuánto pago. Pero eso no me va a llevar a mí a la eternidad. Si hacemos las cosas normalmente como nos corresponde, pero sin la avaricia, sin el afán, sin ponerlo como un Dios, porque la Biblia enseguida lo pone o lo sopesa a ver dónde está nuestro corazón. Porque si usted mira más adelante, donde termina el verso 34, porque donde está vuestro tesoro, así que donde se mueve el tesoro, se mueve el corazón. Si el tesoro se viene para acá, para allá se va el corazón. Así que donde está el tesoro, estará el corazón. Y la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Y cuál es tu tesoro? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que nos cuidemos de la avaricia. Porque la avaricia nos va a llevar el corazón es a lo que de verdad todo el mundo busca. ¿Eso le pasó al salmista en el capítulo 73? Usted mira lo que le pasó al salmista Azad, para no de pronto entrar a contárselo, sino lo que los textos nos presentan, porque lo mismo que el salmista en el capítulo 73 nos lo presenta en el capítulo 49. Una proyección sobre lo que es los afanes, lo que son la riqueza. Porque él dice aquí claramente lo que dice el salmista terminando el capítulo 49, tan torpe era yo que no entendía, pero que no entendía. Porque aquí se presenta el versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente, en verdad, he limpiado mi corazón y la gracia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios. Así que la ubicación siempre está de estar cerca de Dios. Pero estando distante es porque nos mueve muchas veces desde nuestra posición. Es mirar que los demás han conseguido, tienen, porque no lo puedo hacer yo. Porque no lo puedo conseguir también. Y es posible que haciendo las cosas, agradando a Dios, Dios me dará lo que yo necesite en su voluntad para que estas riquezas no se vayan a convertir en un Dios para mí y me aleje y me separe de la bondad de Dios. Pero, ¿cuál es más importante que yo sea rico para mí o sea rico para Dios? Porque la riqueza mía no me alcanza ni siquiera a movilizarme un metro, decir, me voy a levantar un metro. La riqueza no me alcanza eso. Pero la riqueza que es en Dios, no solamente me puede levantar un metro. Así que nos trasladará a la vida eterna, a la salvación. Entonces, presenta esto y dice el verso 22, tan torpe, tan torpe que yo, que no entendía. Una bestia delante de ti, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Pero es lo que nos presenta el Salmo 49. Quisiera que miráramos esto para que nosotros analicemos que no es esto, porque si las riquezas materiales produjeran felicidad, produjeran dicha y la gente fuera totalmente feliz, no se suicidaran. Es que la persona que llega a un estado de riqueza, inmediatamente ellos, cuando se les cae la bolsa, inmediatamente no saben qué hacer. Usted de pronto escuchó la noticia de Patri Roca, un archimillonario que poseía de fondo con una fortuna estimada de más de 500 millones de euros. Pero cuando el banco que él mismo constituía se fue a tierra y tuvo un desbalance de unos 20 millones, el hombre lo encontraron con un tiro que se dio en la siena. El irlandés, con toda su fama, con toda su riqueza. Y se dice que tenía una esposa hermosa, sus tres hijos, pero a él no le interesó eso. Porque para él era su Dios y si ese Dios se le cae y se le derrumba a todo. Pero como nuestro Dios no se cae, como nuestro Dios permanece para siempre, como nuestro Dios siempre está estable, por eso dice la palabra del Señor en el Salmo número 11, si los fundamentos se deshicieren, ¿qué ha de ser el justo? El justo no hace lo que hace el impío. El impío le vienen todas estas bajas económicas e inmediatamente no sabe qué hacer. La ansiedad y la depresión lo sobrecoge y no queda otro fin. De pronto, Adolf Merkel, que algunos también conocieron con este alemán, un hombre que tenía 97 mil millones de euros, donde estaba todo su valor, había construido un imperio y que tenía más de 100 mil trabajadores con sus empresas, con sus industrias, con sus farmacéuticas, con sus maquinarias, con el cemento, pero las deudas se agravaron y las turbulencias de la economía y que le correspondió arrojarse a un tren, un hombre con esa millonada, un hombre con tantas inversiones, un hombre con tantos bienes, pero el Dios de ellos se le cae y no saben qué hacer. Se derrumba su vida. Pero lo que dice el salmista es muy importante. Si los fundamentos se deshicieren, si todo se acabare, ¿qué ha de ser lo justo? Los justos ni se tirarán el tren, los justos ni cogerán una pistola y los justos no se pondrán en un jaguar y se atravesará al tren para que se los lleve. Los justos levantarán sus manos al Dios eterno, invocarán su nombre, porque nuestra confianza está puesto en la roca inconmovible de los siglos. ¿Cuán importante es poder ser rico, rico para Dios? Esteban Good, un hombre el mismo día que murió Merkel, presidente de una de las inmobiliarias más importantes de Estados Unidos, fue hallado dentro de su jaguar en otro aparente suicidio. Dos semanas antes, el financiero francés René Thierry echó al cerrojo la puerta, se despachó en Nueva York y tras tomar unos somníforos se cortó las venas. ¿De qué sirvió la riqueza? ¿De qué sirvió buscar el camino e irse por allí? Si nos llevó al suicidio, a la perdición. Pero cuán importante esta noche y toda nuestra vida que le hemos entregado al Señor, el poder ser rico para con Él. Porque si nosotros no entendemos esto, vamos a estar siempre deseando las algarrobas y nadie nos va a dar algarrobas cuando el Señor nos ofrece la vida, nos ofrece la paz, nos ofrece la felicidad y la verdadera vida, la verdadera felicidad, no está en los bienes, no está en las riquezas de este mundo, no, no está, porque si estuvieran, no se suicidaran. Y usted sabe que uno de los dos países que tienen alto índole de suicidio son países que económicamente no están mal. Si usted mira a Suiza, si usted mira a Japón, países que están y en Suiza, pues, de pobreza ni que se diga mucho, es un país que siempre está en porcentajes altos de niveles económicos, pero ¿por qué hay tantos altos índices de suicidio? Porque el dinero no es todo, porque el dinero no es la base de la felicidad, porque ellos siguen siempre un círculo vicioso y cuando se encuentran en el mismo círculo no saben qué hacer, cuando se les cae la finanza, cuando los placeres se les agotan y cuando no saben qué hacer con el placer y ya se den a una cantidad de cosas para ver dónde pueden conseguir y mitigar ese vacío existencial y no saben cómo encontrarlo, pero esta noche ese vacío solamente lo llena Dios en el corazón. Esa es la mayor riqueza, la mayor riqueza es tener a Cristo en la vida, la mayor riqueza es encontrarse con Él y darle los créditos a Él y adorarlo a Él y reconocerlo a Él, no golpearse el pecho y decir con mis esfuerzos lo conseguí y estudié, trabajé y he trabajado fuertemente, no diga jamás eso, porque eso no es verdad, eso es una parte de la vida, Dios es el que nos ha provisto de todo, Él nos ha dado la licencia, Él nos ha dado la salud, Él nos ha dado la vida, Él nos prestó este mundo, Él nos ha dado el oxígeno y Él nos ha provisto y nos ha guardado de peligro, porque Él ha querido es que el hombre ha llegado hasta donde ha podido llegar, porque todo se lo debemos a Él. Cuando importante es que uno entienda esto, ser rico para con Dios, porque el Señor lo está planteando y lo plantea ahorita que termine el pasaje, pero escuche lo que dice el Salmo, el Salmo 49, oíd esto pueblos todos, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, porque he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, los que confían en sus bienes, dice el verso 6, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará jamás, jamás logrará la salvación, jamás logrará el perdón con todos los bienes que tiene para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, los bienes materiales, los miles de millones de dólares y euros que cada uno de los magnates tienen guardados, no les sirve para redimir a ninguno ni para redimirse él, solamente, solamente aceptar lo que Cristo hizo en el Calvario nos hace verdaderamente ricos para él y alcanzaremos los que los magnates no pueden conseguir con sus bienes solamente arrepintiéndonos, devolviéndonos a él y reconociendo al Dios del cielo que es importante reconocer al Dios del cielo gloria al Señor eso es importante eso no es de golpearse si lo logré cuando tú dices eso estás acabado estás acabado nunca digas eso porque todo proviene de Dios y por su voluntad y que bueno que digas gracias Dios mío porque tú me diste la fuerza gracias Señor porque tú me diste el conocimiento la habilidad para poder ser un financiista para poder ser un economista para ser un ingeniero para ser un abogado o ser esto o ser lo otro o un gran comerciante gracias Señor porque todos los talentos y los dones provienen de ti gracias Dios mío sin ti no hubiera podido lograr lo que tengo y aún así el que tiene mucho como el que tiene poco qué bueno que diga por esta casita por este carrito por esta bicicleta tú me la diste Señor por la fuerza por la salud tú me la diste y es tuya gracias Señor eso es reconocimiento del Dios del cielo esa es la mayor riqueza de saber que todo proviene de Dios y a Él se le debe toda la honra y se le debe toda la gloria pues verá que aún los sabios mueren que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas yo quiero que usted en su casa se lea este salmo el verso 11 dice su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras esta finca nombre de tal esta villa nombre de tal más el hombre no permanecerá en honra será semejante a las bestias que perecen este su camino es locura con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos como a rebaños que son conducidos al seol la muerte los pastoreará y los reptos se enseñarían enseñorearán de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer y el seol será su morada pero dios pero dios redimirá mi vida del poder del seol porque el me tomará consigo cuan diferente gloria al señor no temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa cuando muera no nada ni descenderán tras él su gloria aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea alojado cuando prospere uy mira ese hombre como se enriqueció que bueno la riqueza mire cuánto se ganan esos jugadores que riqueza tienen aquí dice claramente aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea alojado cuando prospere entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz y dice el último versículo del salmo 49 el hombre escucha el hombre que está en honra y no entiende el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen eso es lo que decía el salmista en el capítulo 73 tan torpe era yo era una bestia no entendía que estaba en honra cuando el hombre entiende quienes somos nosotros peregrinos gusanos perdidos y que el señor viniera a buscar y a darnos vida y a darnos la eternidad con él el poder ser salvo entender eso eso es una gran riqueza el poder entender quien es dios es la gran riqueza el entender que somos perdidos y pecadores aparte del señor lejos de él estamos destituidos pero cerca de él encontramos la paz la felicidad la dicha la salvación usted sabe lo bonito es poder decir como dice el salmista en el capítulo 4 verso 8 de los salmos en paz en paz me acostaré eso no es para que se recite eso es para que diga no hay problema arregle mi problema con Dios si parto para la eternidad es la mayor riqueza estar con él porque morir en Cristo es ganancia y partir con él es lo más dichoso pero de que sirve que la gente se preocupe por alcanzar riqueza y se vaya sin el señor no ha ganado nada por eso lo que dice San Mateo capítulo 16 que ganara el hombre si granjeare todo el mundo si obtuviere todos los bienes del mundo y perdiere su alma que hizo no hizo nada pero cuan importante aunque usted no tenga casi nada de pronto una casita por ahí apuradito pero que tenga un palacio en la eternidad con el señor que tenga la salvación asegurada que tenga el nombre de Cristo sobre su vida es lo más grande que le pueda pasar y sigue diciendo el capítulo 12 de San Lucas para que podamos traer con relación a lo que decía el salmo 49 porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee no consiste entonces en que consiste la vida del hombre la vida del hombre consiste en que conozca la verdadera vida y la verdadera vida es creer en Jesucristo cuando el hombre cree en Jesucristo obtiene la verdadera vida porque se le llena la vida de esperanza se le llena la vida de amor de paz y cuando la persona está llena de paz de esperanza duerme tranquilo sonríe de todo del porvenir porque es lo que hace el justo contemplar la grandeza del Señor y dice el versículo 16 también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho mucho eso era más que un magnate y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos hombre repárteselo a los pobres alcanza haz algo aunque eso no alcanza salvación y eso no le da salvación pero por lo menos te da una satisfacción de que tienes bienes para compartir con los demás este no sabía cómo acumular porque eso es la avaricia la avaricia no suelta jamás el que consigue algo no lo quiere soltar sino que quiere conseguir más y una vez que lo consigue tampoco lo quiere soltar y cuando se le cae entonces no sabe qué hacer y mejor se suicida porque esa es la avaricia porque es un dios que tiene en su corazón y hay que sacar la avaricia del corazón por eso el joven rico no sacó la avaricia y perdió la salvación perdió la oportunidad de que el señor lo amó y prefirió irse por la riqueza porque en su corazón había avaricia cosa que en su corazón no hubo en saqueo porque si San Lucas 18 comienza con ese joven rico diciendo que se fue triste el capítulo 19 de San Lucas dice lo contrario con saqueo que también tenía bienes pero él prefirió dárselo a los pobres y si alguien había defraudado devolvérselo cuatro tanto más porque no le interesaba la avaricia ni le interesaba las riquezas de este mundo sino la gran riqueza que había llegado a su vida si cuando uno entiende quién es el señor suelta lo que sea y no se va a dejar perder por unas monedas a veces somos como los monos no queremos soltar lo que conseguimos y nos preferimos morirnos por eso usted sabe de la manera más fácil como se cazan los monos echándole arroz en una bolsa de cuero con un espacio solamente donde le cabe la mano abierta y el mono una vez que mete la mano y coge en puña no suelta y ahí vienen los cazadores y se prenden al mono la manera más tonta de cazarlo y el hombre muchas veces prefiere perderse por eso porque no quieren soltar pero cuán importante esta noche que pueda soltar eso material para que obtenga la riqueza espiritual para que sea rico para con Dios gloria al señor y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardado para muchos años repósate come bebe regocíjate pero Dios le dijo ahí está el asunto porque el que domina sobre todo es Dios Dios es el dador de la vida Dios tiene el poder para controlar todo Dios tiene la suficiencia para hacer cosas que a la mente del hombre le quedan imposible creerlas y entenderlas pero ese es Dios y aquí dice claramente le dijo Dios necio eso es una necedad el poner creer que las riquezas serán que haré guardaré haré necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será que quiere decir esto te mueres te vas a morir y lo que hiciste de quien será vas a dejar problemas pero cuán importante es que nosotros podamos partir con una satisfacción de llevarnos la mejor riqueza por eso el señor dice el verso 21 así es el que hace para si tesoro que como es que el hombre que hace para si tesoro se muere y se pierde porque no se lleva nada se afana en conseguir y se murió y no no se llevó nada y no es rico para con Dios el hombre que ama la avaricia las riquezas por eso por allá primera timoteo 6 10 dice que el amor al dinero es que por conseguir todo esto es la problemática que existe en el mundo por el amor al dinero la gente hace comete no importa que vayan a la cárcel el hombre tiene y quiere tener más y por eso hay tanto soborno y por eso hay tanta corrupción y por eso hay tantos negocios ilegales ilícitos porque la gente ama eso pero cuán importante que nuestro corazón esté pegado al Señor y no habrá problema con nada de eso sino que nos contaremos con la bendición del Señor lo que el Señor nos da para poder vivir lo que dice el capítulo 6 de primera timoteo verso 7 ahí hasta terminar al versículo 10 leas en la casa que la mayor ganancia la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento cuál es la piedad esta riqueza cuál es la piedad esta devoción que seguimos y que amamos esta piedad acompañada de qué de contentamiento que no estamos y quiero más y quiero no gracias Señor por lo que me has dado pero a veces tenemos la mano llena y no sabemos cómo hacer para conseguir los otros no gracias le damos al Señor que tenemos la riqueza más grande y cuando uno entiende esto Dios comienza a darle bienes materiales porque no los está buscando porque su corazón no está pegado a eso y el Señor le da le da lo que menos pensaba le da carro le da casa le da una familia le da felicidad lo que pueda vivir le da comida le da vestido porque su corazón no está pegado a eso sino que su corazón está pegado a la mayor riqueza y la mayor riqueza es Cristo y por eso esta noche estimados hermanos y amigos porque digo todo esto para una predicación doble tanto los amigos como los hermanos para que no se nos vayan los ojos y dejemos al Señor la mayor riqueza por la riqueza que no va a llevar a salvación a ninguno por eso el reclamo del Señor en Jeremías fue ese y sabe cuál fue el reclamo porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para así cisterna cisterna rotas que no retienen agua hermanos amigos la felicidad no está en los placeres no está en la fama porque usted sabe que muchos que han amado el placer se han suicidado y que muchos que han amado la fama se han suicidado y que muchos que han amado el tener se han suicidado así que la felicidad no está en eso no está en eso la mayor felicidad está en Cristo y dejar a Cristo la riqueza por ir a encontrar una pequeñez que no lleva sino a la perdición porque dejar la abundancia por la escasez porque dejar el pan por una piedra porque dejar el pescado por una serpiente porque dejar un huevo por un escorpión nunca lo haga porque la mayor felicidad es la riqueza que tenemos Jesucristo esperanza de gloria y tenerlo es tenerlo todo perderlo es perderlo todo así que tú no me digas que la mayor felicidad está en lo material porque eso no es verdad eso es un engaño y una palmadita que te está dando para tu conciencia porque no es verdad la mayor felicidad es Cristo en vosotros esperanza de gloria la mayor felicidad y la mayor riqueza es esta que tú puedas dormir tranquilo y saber gracias Señor pero tú no me vas a decir que estás estuviste en el Señor y que te acuestas vas a dormir tranquilo no me lo digas porque no es verdad yo he hablado con muchas personas que han abandonado al Señor y me han dicho es que yo no tengo felicidad pero no sé cómo volver me acuesto con una zozobra no sé si me levantaré y me levantaré al otro lado perdido así que tú no me digas esta noche que es la felicidad y es la dicha esta noche te voy a invitar que inclines tu rostro no sé si no lo veas este mensaje esta noche lo veas mañana en el día a la hora que sea tú inclines tu rostro voy a orar le digas Señor yo quiero conocerte y entenderte porque yo quiero tener esta riqueza esta es la mayor gloria como dice Jeremías 9 23 24 esta es la mayor gloria el poderte entender el poderte conocer y poder alcanzar la vida la felicidad no crea lo que el materialismo y el mundo nos está envolviendo y nos está vendiendo no crea cree lo que la Biblia nos está presentando amemos al Señor creámosle a Él entendámoslo a Él que Él nos dará la eternidad y nos dará lo que necesitamos para vivir aquí todo lo que necesitamos para vivir nos lo dará sin problema alguno sin meternos en lío nos lo dará el Señor el hombre tiene que meterse en lío porque quiere competir con todo el mundo pero como uno no está compitiendo uno vive con una tranquilidad y vive con lo que Dios le da contento con lo que Él le brinda eso sí es felicidad eso sí es dicha soberano Señor esta noche o esta mañana o esta tarde que cada uno va a ver este esta prédica Señor oírla te pido que los que inclinan su corazón a ti tú le vuelvas a ellos Señor con creces de bendición en entender quién eres tú la verdadera riqueza la verdadera paz la verdadera felicidad no lo que el mundo está planteando no lo que los milenaristas están presentando los iluminatis están presentando no lo que presenta la ciencia no lo que presenta nadie es lo que tu palabra nos está diciendo Señor y creemos lo que dice tu palabra tú eres la mayor riqueza para nuestra vida y qué importante es tenerte a ti Señor bendice a cada uno de los oyentes bendícelos Señor dale Señor el gozo de tu salvación si de corazón se vuelven a ti te creen y se arrepienten en tu nombre Jesús amén amén no lo que ves no lo que me d här